Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? Si eres Dios, quédate ahí, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Quédate ahí, 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 ¿por qué está ahí?